Saludos amigos de la Jornada de Oriente, nos encontramos en este momento en lo que es el corredor de la Avenida 5 de Mayo, en el primer cuadro de la ciudad, en lo que es el primer día del nuevo decreto del Gobierno del Estado que autorizó la apertura de negocios en todo el Estado. Y bueno, pues podemos ver que precisamente la autorización ha propiciado que aumente la movilidad en esta zona de la ciudad. Pasamos hace unos minutos por lo que es el Zócalo de la ciudad de Puebla, pudimos ver que está abierto de manera parcial, que lo que corresponde a la fuente de San Miguel se puede visitar, sin embargo el resto de la plancha del Zócalo, se mantiene cerrada como precaución para seguir inhibiendo los contagios de COVID-19. Más adelante, en calles más adelante, lo que corresponde al corredor, vemos presencia policíaca, pero también pudimos observar que ya hay instalación de vendedores en la vía pública, lo mismo sucede en lo que es la Avenida 8 y 10 Poniente, en donde podemos observar que, pues pese a que está prohibido por decreto del Gobierno del Estado, pues se instalaron estos vendedores. Es el panorama que se vive en este primer día de regreso de autorización de apertura gradual de los negocios, como lo determinó el Gobierno del Estado en su más reciente decreto. Informo para la Jornada de Oriente, Efraín Núñez.